Vamos a anunciar la novedad que tenemos para el mundo entero, que es tu tema. Ahora. Comenta con ese tema. Bueno, para los que no me han escuchado, está disponible en Spotify y en diferentes plataformas. Es un cover a mi estilo de esta canción de la gran canta autora Andalú. Y bueno, es un tema que está disponible en Spotify, en YouTube, en Facebook y en diferentes plataformas. Hoy es el lanzamiento. Hoy ya se lanzó, también. Y bueno, quiero agradecer a todos ustedes por escuchar ese lindo tema. Y si no han escuchado, escúchenlo. Perfecto, y lo vas a interpretar. Y lo voy a interpretar. Bueno, primera vez que lo vas a interpretar. Primera vez en público. Bueno, un aplauso. Un aplauso. Bueno, este tema es que mucho quería para todos ustedes y para algunas personas que han llegado a mi vida. Que me han hecho que mi vida sea más volviendo. Que me han hecho que mi vida sea más volviendo. Y esos dramas no me robaban la calma, pero la historia cambió, pero esta historia me cambió. Dicen que se sabe que si uno no lo ve, se ve dolor, cuando muere tanto como dientes en el alma, y siempre lo de eso es tan solo pasa, pero que esa verdad es de lo que siento cuando caes ya. Y ahora tú llegaste a mí, y sin más cuentos apuntas directo en medio de la vida. Y ahora tú llegaste a mí, y sin más cuentos apuntas directo en medio de la vida. Y ahora tú llegaste a mí, y sin más cuentos apuntas directo en medio de la vida. Y ahora tú llegaste a mí, y sin más cuentos apuntas directo en medio de la vida. Y ahora tú llegaste a mí, y sin más cuentos apuntas directo en medio de la vida. Y ahora tú llegaste a mí, y sin más cuentos apuntas directo en medio de la vida. Y ahora tú llegaste a mí, y sin más cuentos apuntas directo en medio de la vida. Y ahora tú llegaste a mí, y sin más cuentos apuntas directo en medio de la vida. Y sin más cuentos apuntas directo en medio de la vida. Yo antes no entendía, quería todo rápido, pero la sé que las mejores cosas se vienen al final. Muchísimas gracias a todos. Creo que van a decir, ¿me parece? Me parece que hay cintelar los de acá, ya para culminar el evento. Bueno, gracias a todos por estar aquí, por su presencia. Como vuelvo a repetir, no pensé de que Ángel López me saludaría. De nuevo. Saludos para Junior Cuba, que está de cumpleaños hoy día. ¿Quién es Junior Cuba? Junior Cuba. Que no se escondan. Ah, para Junior Cuba. ¿Está viendo la transmisión? Un beso para Junior Cuba. Cinco segundos de cumpleaños feliz, para Junior Cuba. Cumpleaños feliz, deseamos salir. Cumpleaños feliz, deseamos salir. Y también para Wendy Cuba, que acaba de culminar su carrera de derecha. Bueno, ahora, Fibela, viene la parte de las fotos. ¿Sí? Vamos. Sí, pero antes, porque luego, yo no, tantos amigos que hay acá no alcanzo para una foto, pero si no me regalas, ¿sí? Sí, vamos a ir a la. Pero no vamos a salir. Algo, tengo acá. Poblito, Poblis. A ver, digamos. Whiskey. Pauzini, mejor. Una, dos, tres. Pauzini. ¿Con qué ganas, ah? Pauzini. Yo no me quiero. Entonces, ustedes me dirán al equipo de producción, ¿vienen directamente las fotos o una canción para la canción? ¡Una canción! ¿Una canción? ¿Dos? Bueno. Ya, el público es el que manda. Bueno, muchas gracias. Bueno.